Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Castrejón y este es un nuevo video para el canal. Y pues bueno, en este video les voy a dar un poco de contexto sobre lo que van a ver a continuación. Este video es sobre un viaje que hice a los 6 días de que compré la moto. Por esa misma razón perdí la garantía como tal. Porque el viaje es de Ecatepec a un pueblo del estado de México que se llama Almoloya, un municipio. Y son aproximadamente unos 162 kilómetros de ida y 162 kilómetros de regreso. Entonces ya cuando hice ese viaje ya tenía aproximadamente unos 200 kilómetros. Entonces por esa razón fue que me excedí. Y al momento de la ida pues yo iba grabando y dándoles de contexto como tal, ¿no? De lo que iban a ver, lo que estábamos haciendo. Pero no sé por qué razón se perdió el audio. O sea, como tal se ve, pero se perdió el audio. Y entonces pues era como una explicación valiosa. Entonces lo que hice para remediar eso y no quitar el video como tal. O hacer otro método pues fue grabar este video que están viendo, ¿no? Como tal. Yo pensaba hacer como tal dos videos. Uno de ida y otro de regreso. Pero yo cito como que no sé qué onda o el destino o lo que ustedes crean. Pues no pude grabar los videos de forma efectiva, ¿no? Entonces lo que hice fue en un mismo video hacer la ida y el regreso como tal, ¿no? Entonces pues traté de como recopilar lo más interesante del viaje para que no quedara muy largo. Y pues bueno, esto es lo que quedó. Creo que lo valioso de este video o lo que van a ver a continuación fue el regreso como tal. Porque ahí creo yo que pues se aprueba la moto, o sea, nueva y contemplen llantas nuevas, sin sliders. Y pues la moto pues no tan calada en viajes largos, ¿no? Porque pues no me van a dejar mentir. Entre nosotros los motociclistas pues sabemos que nuestra moto de día a día pues la conocemos, ¿no? Sabemos sus capacidades, hasta dónde las podemos esforzar, que sí, que no. Pero ya cuando tienes una moto nueva es completamente proceso. Es conocerla desde cero. Pero entonces pues me podrán entender de que la Vortex no la conocía al 100%, ¿no? Este viaje era como de reconocimiento como tal y exploración específicamente hablando de la moto. El lugar que visité pues ya había ido en bastantes ocasiones. Entonces pues ya conocía las rutas y eso fue algo que me benefició. Sin embargo, las condiciones climáticas fue algo completamente distinto. Entonces pues, bueno, no los quieres polear más con lo que van a ver. Y pues vamos con el video. Pues amigos, estoy aquí adentro de un Oxxo. Me dejaron comerme una pizza y un refresco acá adentro. Entonces voy a comer rápido. Y ya de ahí pues vamos para nuestro destino. Este es el primer checkpoint. Entonces, este, pues hay que comer bien. Y ya el segundo va a ser en Toluca. Entrando a Toluca. Y después el otro va a ser terminando Toluca. Y ya de ahí pues hasta llegar a nuestro destino. Entonces van a ser tres checkpoints. Pues amigos, ya vamos saliendo aquí del Oxxo-Cove. Aquí por la línea, más bien por la colonia observatorio. Y pues bueno, pues ya vamos para el siguiente checkpoint que es entrando a Toluca. Ahí casi casi en la Marquesa. Y de ahí pues vamos a la última. Al último checkpoint. Entonces amigos, pues vamos a darle. Vamos a darle. La neta se ve bien chingón a la moto, eh. La neta se ve bien chingón. Pero bueno, vamos a darle pues. ¡Pinche piso feo! Ya vamos aquí por Santa Fe, amigos. Bueno, vamos a entrar apenas a Santa Fe. Todavía nos salta una rutota. No importa, vamos a darle amigos. Así sirve que se le va quitando la capita de cera que traen las llantas nuevas. Vamos a ir calentando llantita un poquito. Para cuando entremos en las curvas ya las llantas estén ya listas con agarre. He visto como comentarios muy divididos sobre estas llantas, las Kenda, que trae ya de stock la Vortex. O sea, mejor que las que trae las chingua, no sé qué chingadas. Sí están. Mucho mejor que esas sí están. Cualquier marca mejor que esas sí hay. Entonces, pues vamos a probar estas Kenda que supuestamente están en un punto intermedio, ¿no? O sea, no es lo mejor, pues tampoco es lo peor. Y ya, este... Pues las probamos y ya les estaré diciendo qué tal, cómo las siento. En la Nitro, los que ya son veteranos del canal, pues se darán cuenta que yo traía las Michelin Pilot Street 1. Y ahorita, pues, no sé, creo que para la Vortex, creo que le quedarán chidas las Palo de Street 2. O unas ya, unas Pirelli, ¿no? Pero pues es ir viendo, vamos viendo. Yo sé que aquí entrando a Santa Fe siempre es un desmadre. Hay que tener mucho cuidado. La gente no se fija, se meten y no avisan. Había visto como varios patos que decían, la Pulsar NS o la Vortex. Yo creo que por calidad, la Pulsar. Por diseño, yo creo que la Vortex. A mí me late más. Y es que también, la verdad es que, Itálica, creo yo que la he estado haciendo bien en cuestión de refacciones, centros de atención. Entonces, pues, también por eso no... Dije, ah, no es tanta bronca que me vaya por una Itálica. En las que sí, la neta, la pienso ya para volver a comprar una moto. Sería convento. Y no es porque la Nitrox haya sido mala. Sino porque simplemente no tenían refacciones básicas. Simplemente el filtro de aceite, que es algo básico para tu moto, no las traía. Entonces... Lo bueno es que la Nitrox no me salió tan latosa. O sea, me salió latosa con piezas que podía conseguir, ya sea de otra moto o universales. Pero de ahí en fuera, sus piezas ya originales, hicieron a lata conseguirlas. ¡Qué chingona se ve, amigos! Ya estamos aquí en la Marquesa. La Vortex la neta se ha portado muy bien. Sí, es algo agotador andar en la moto. Y más que nada porque la tengo que traer no tan forzada. Pero la verdad es que la moto se siente muy, muy, muy bien. Entonces, pues sí me da confianza. Así lo que ves, lo único que tiene de agarre, creo que están muy alzadas. Bueno, la presión está bien, está a 30. Y la de enfrente, 28. Entonces, ahorita pues vamos a... Ya nos falta como una hora para salir de Toluca. Bueno, todavía estamos en Toluca, por lo que tengo entendido, creo que no. Vamos en la Marquesa. No sé si sea parte de Toluca. Si sí, pues ahí. Ahí me corrigen. Ya de aquí pasamos allá donde... Hay un Oxxo donde siempre me espero, ya para entrar a la libre. Y pues, a ver qué tal. A ver qué tal se comporta. La verdad es que me gusta. Me gusta mucho. Tornillos todo bien. La placa que... Que con la Nitro es como le batallamos, amigos. También se ve bien. No se ve ponchada tampoco. Todo chido, amigos. Otra la dejamos descansar unos minutos. Le tomo una foto a la moto y... Y tan, tan. Vamos a darle, amigos. Vamos saliendo. Vamos dándole. Con todo. Vamos. 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 Si, vamos. Vigramos. Vamos. 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 Se ve bien padrotón la vista No se puede apreciar en la montaña de allá arriba pero tiene nieve a la chingada Y yo creo que voy para allá Ojalá y no porque estos llantos no la van a armar para eso Si ni las pailas hasta la dudo Que sea lo que Dios quiera y Dios nos libere Vamos a darle pues Se cae de la moto Creo que están bien Hay gente atendiéndolos entonces pues nada más sería hacer yo bola Y aparte no vamos lejos entonces no podemos perder el tiempo Que no es perderlo es ayudar pero creo que ahí yo estaré ahí además Hay mucha gente ahí ayudando Y pues no soy como un paramédico o algo así Si supiera pues con gusto Nada más le podría llamar a la ambulancia Si debería de meterme un curso de primeros auxilios o algo así Creo que es importante Y más nosotros que somos motociclistas estamos más expuestos Creo que todos, todos, todos Ay se me cae de salgo y Ay, 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 ay Creo que todos este Deberíamos de aprender y tener sus cursos de primeros auxilios Deberían de ser gratuitos No sé si haya gratuitos, voy a investigar Y estará padre para que todos lo tomaran porque es importante Ya estamos aquí en la última En el último tramo En el checkpoint para ya ir a Almoloya Todo bien hasta ahorita La moto se ha comportado bien No ha tenido fallas Entonces vamos a dar unos minutos para que descanse Y ya entramos Y es lo que les decía No sé si ubiquen el cerro de allá Se ve como nieve Y creo que vamos a ir para allá amigos Entonces todavía nos quedan unos Como unos 80 kilómetros Pero bueno ya estamos un poquito más cerca Esperemos no tardarnos tanto Para que nos dé tiempo de llegar Sin lluvias, sin complicaciones Porque pues esta motito como ven Pues no la conozco al 100 Entonces pues sí Tengo que irla entendiendo Irla conociendo Porque pues cada moto tiene su estilo Sus mañas Su peso Torque, velocidad Frenada Etcétera Entonces hay que conocerla Y pues bueno ya estamos Pues a unos escasos kilómetros para llegar Ya viene la parte más divertida Que es las curvas Y pues bueno Hasta ahorita Como he sentido el comportamiento de la moto Pues se ha sentido muy bien Y pues falta que veamos Que tal el comportamiento ya en curvas Con esta Con esta motito Y ahorita pues Yo la he sentido muy 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 bien Se siente con buena potencia A comparación de la Nitrox Que te digo Les digo que ya la tenía La tuve durante dos años Pues esta también se siente Con una buena potencia Hasta me atreveré a decir Un poquito más Esta recordemos que tiene 20 caballos Tiene 20 caballos Y la Nitrox tiene 16 o 17 caballos No se muestra como tal en la ficha Cuando la compré ahorita Creo que ya está Pero son 16 o 17 caballos Estoy seguro Y esta como tal Tiene 20 Entonces pues son Este 3 o 4 Este Caballitos que se agradecen ¿No? Y aparte la moto es mucho más ligera Que pues si nos da más movilidad Más torque Más velocidad Sin embargo ya este Pues estabilidad se siente Puede que se sienta ¿No? Al menos hasta ahorita En cuestión de estabilidad Pues yo la siento bien No he sentido como un cambio O algo peligroso La verdad es que Pues no Obviamente tampoco la he forzado No No me ha aventado a ir a 100 kilómetros Hemos ido en un rango De 70 80 kilómetros por hora Entonces pues no está Tan este Complicado No está tan peligroso Ah Faltan la mariconera Y pues bueno Voy a descansar unos minutos Y regreso con ustedes Ya cuando vaya para allá Hay militares ahí Todo Creo que son marinos O de la guarda nacional Debe ser la guarda nacional No era Sinacatémpec No pusieron las letritas Espérenme Creo que Aquí hay que tomar una foto Aquí está Le voy a tomar una Con la GoPro Pero también con la También con la cámara Y el teléfono Para que se vea Mamalón Ya la última foto La última parada Y vamos a darle ¡Vale! No grabes ¡Listo! ¡Qué chingón! Voy a tomar una selfie Una selfie No se alcanza a ver No se alcanza a ver Ahí está A darle amigos A darle Vean qué vistas Más allá Se ve el cerrito El que les decía Que a nieve Debe de haber Un descanso por ahí Y se ha de ver bien Cabrón Vamos para allá Curvitas Eso Así Acostadita Acostadita Supero una fajada Me quitan el miedo Y si tienen un problema Eso Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arremango macizo Vamos paso a paso Subiendo Kilo Agilito Y eso No fue suficiente Te para Venerme Aquí hay Pa' que eso Paz Y eso No es No es No es Gracias por ver el video. No lo inventas amigos, hay nieve. No hay nieve. Si hace mucho frio. Qué bonito. Qué bonito es vivir en un pueblito. Sin duda. Bien amigos que tal, todo lleno de nieve. Qué cabrón, es hermoso. Ya hace un frio bien cabrón. O sea, llevo el pecho caliente por la chamarra, pero en los pies nada más tengo el pantaloncito. Pero aquí en las manos sí las siento bien acalambradas. Sé que tenía un árbol ahí tirado. No, no es un árbol, son ramitas. Eso nos tira como motociclistas. Un carna, pues nada más le das un madrazo. Y lo rayas, pero como motociclista sí te tira. Incluso ahorita ya siento las llantas bien resbalosas. Vamos a bajar el ritmo. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Bueno, no sé si habrá pasado esa parte del video, pero... Dije, ojalá nos encontré. Ojalá, sí, ojalá. Y no nos encontremos con nieve. Pero bueno, pues ya no la encontramos. Y como te digo, las llantas Kenda pues no me dan tanta confianza. Entonces, vamos un poquito más lento. Pero bueno, ya llevamos un rato. Vean, todo blanco. Amazing, essa andata. Come here! Tranquistos chavalos! A ver, sale la voz del charly sini, wey. Curva Ahí va otra curva Ah, eso no estaba tan Tan inclinada Esta sí Y pues bueno, muchas gracias por haber visto el video hasta aquí Les invito a que se suscriban, a que le den like a los videos Que lo compartan Y adicional a eso, les quiero compartir Que voy a estar subiendo otros videos que grabé con la Nitros Cuando todavía estaba aquí con nosotros Porque creo que son súper interesantes A pesar de que ya son un poco viejos Pero creo que hay dos o tres videos que son buenos Y pues espero que les gusten Y que igual le den ese apoyo Y voy a hacer el esfuerzo por seguir subiendo contenido con la Vortex Que es la moto del canal oficial Y pues bueno, ya somos 800 subs afortunadamente Muchas gracias por todo el apoyo La verdad es que he sentido como este salto A pesar de que es un poquito sub Pero esta es una comunidad Que poco a poco va a ir creciendo Y pues bueno, me gustaría que esta comida Como que no fuera nada tóxico No todo con el objetivo de aprender De ayudar Y pues bueno, tirar pura vibra Que es lo interesante de estas redes sociales Y en específico en YouTube Y pues bueno, los voy a dejar hasta aquí Muchas gracias de nuevo Vamos a seguirle echando ganas para llegar a esos mil Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo Mucha salud y pura buena vibra Nos vemos para el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!